¡Ahhh! ¡Muérate! ¡Ya has visto la convocación! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Estoy reencargando! ¡Yo tengo arrazo! ¡Jajajaja! ¡Vamos! ¡Vivo al batido! ¡Buena buena buena! ¿Qué es esto? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Uuuuuuuuuuu! ¡Solicito un reconocimiento ya! ¡Está cargando! ¡Nada! 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 ¡Mierda! ¿Cómo podemos poder meterle a este tipo? ¡Nada! ¡Uy no, mierda! ¡Fuerpo! ¡Jajajaja! ¡Les paseo de arriba! ¡Uy no! ¡Ah! ¡Nada! ¡Nada! ¡Hace un aliado! ¡Aaah! ¡Nada! ¡Nada! ¡Oh no! ¡Nada! 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 ¡Ay! Le paseo al lío! ¡Los Here!" No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo munición, 1-1, solicito reconocimiento ya. Allá les pisa. Alguien va batido. ¡Quién viene! ¡Adiós! ¡Ay no! ¡En el tiempo encargado! ¿Cuántos tiros tiene? ¿Cuántos tiros tiene? ¿Este es el tema que me ha creado? Si Me cago en las manos 1-1, solicito reconocimiento ya Que rápido ¡Que la puse! ¡Ahhh! Se me acabó ¿A dónde vas? ¡No! ¡No! ¡Me tuve los manos patanales! ¡Ey! ¡Gravos! 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 ¡Me electrocó! ¡Me electrocó y le maté! ¡Está descartado ese tipo! ¡Ay! ¡Alguien se ha relocalizado! ¡Ay! ¡Le di! ¡Ahhh! ¡Carajo! ¡Solicito reconocimiento ya! ¡Toma! ¡Ya están en hueco! ¡La puse! ¡Esta zapa! ¡Esta zapa! ¡Ah! ¡Ya tengo munición! ¡Se te arroja en línea! ¡Muardo! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Se acuerda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Me sentí que iba a decir como el muerto ¡Uy! ¡Quinjado en el 100! ¡Ush! ¿Qué es tu encuardo? ¡Dúdame! ¡¿Qué estás puto?! 1-2, descontill 3 ¡Oh, por favor! Hay un parquetilil en el deslumbo, le va a decir Uy Se pusieron en medio de una Se vino a cazar Sí, ya se murió No voy a caer ¡Woohoo! Eso, ya tengo el chavarito Me faltaron nueve manos La espalda Perfecto Con el cuchillo